El gerente de Lotería Nacional, compañero Ernesto Vallecillo, dio a conocer que por acumulación de los sorteos 2014 y 2015, el sorteo 2016 del martes 5 de enero del 2021 será de 37 millones de Córdobas, y explicó el reglamento de juego de la institución cuando los premios mayores no son vendidos. ¿Qué es lo que dice el reglamento? Si el premio mayor no es vendido en forma consecutiva, el porcentaje a acumularse para el siguiente sorteo siempre será el 50% de su valor acumulado. Se conservará el precio impreso en el billete aun cuando este sea de sorteo con alguna acumulación de premios. Es decir, ¿qué es lo que el reglamento nos dice para una vez que ya fuimos testigos que el sorteo 2015 no cayó? El reglamento nos dice lo siguiente. Primero, que el 50% de lo que estaba establecido inicialmente en el sorteo 2015 pasa al sorteo siguiente. Entonces, en el sorteo siguiente ya tenemos, para el sorteo 2016 tenemos una doble acumulación. La acumulación de 5 millones del sorteo 2014, de 20 millones del sorteo 2015, más los 12 millones que estamos nosotros ofreciendo. Estábamos ofreciendo en el sorteo 2016. ¿Qué significa esto? Que en el sorteo 2016 nosotros no estamos ofreciendo ya 12 millones de Córdobas, sino que estamos ofreciendo, en total estamos ofreciendo un premio mayor de 37 millones de Córdobas. Lo que dice el reglamento es que los precios se mantienen. Aunque sean 37 millones de Córdobas, el billete del sorteo 2016 sigue valiendo lo mismo, mil Córdobas. A las oficinas de Lotería Nacional se presentó la concesionaria Cindy Sandino, quien explicó por qué el billete 9.665 no fue vendido. Uno de mis números salió favorecido, como el premio mayor. Ok, hubo una clienta que me juega billete fijo y ese billete que salió favorecido, ella lo había agarrado. Pero como no pudo cancelarlo, entonces decidió devolver el billete. Ya, devolvió el billete y canceló nada más su billete fijo. Exactamente ayer que me tocaba venir aquí a la lotería, yo paso por donde ella, pues cobrando, porque si habíamos quedado que me lo iba a pagar en la mañana, martes de la mañana, y decidí devolvermelo, que solo me va a cancelar el billete que es fijo. Y bueno, entonces por eso fue que el billete quedó aquí premiado. El próximo sorteo de Lotería Nacional se realizará el martes 5 de enero del 2021, tendrá un premio mayor de 37 millones de córdobas, y el costo del billete es de 1.000 córdobas y el vigésimo de 50 córdobas. José Miguel Fonseca, Multinoticias.